El Paso, Texas. Las acciones de un oficial de policía del oeste de Texas se están revisando después de que fue capturado en video apuntando su arma a un grupo de niños durante un arresto. Leer más. Hombre agrede a una familia por poner música en español. El Paso Times informa que el oficial no identificado ha sido asignado al servicio mientras las autoridades investigan si violó las políticas del departamento de policía. El video del incidente del jueves, publicado en Facebook, muestra al oficial de policía del Paso saliendo y apuntando brevemente con su pistola a un grupo de al menos seis niños que le habían estado gritando durante un arresto. Leer más. Mujer lanza fuegos artificiales a transeúntes y causa pánico. Foto, captura de video. El vicegobernador de la ciudad del Paso, Dionne Mack, dijo el sábado que no se habían presentado quejas contra ninguno de los oficiales involucrados en el altercado. Los funcionarios se negaron a proporcionar detalles sobre las políticas del departamento sobre los oficiales que sacan sus pistolas o porras durante los incidentes. En esta nota, el Paso Oficial de Policía apunta su arma a niños Texas Video Viral Investigación.